Sentada en un bar, mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Sentada en un bar, mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es la primera vez que me enamoré Es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Por eso estoy segura que lo que siento es amor Si fuera posible Yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Es que me enamoré Locamente, ciegamente No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué Yo no lo busqué Yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría al altar Y junto a mí yo lo busqué Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios lo permita